Se llama La canción que te debo Mi campesina prodigiosa Mi pan silvestre, mi granero Mi zarzamora polvorienta Mi roble añoso, mi potrero Mis cinco puntos cardinales Mi rueda dura, mi larguero Mi perra choca, mi potranca Mi rayo dulce, mi aguacero Mi sed risueña, mi vertiente Mi leche blanda, mi sombrero Mi ciudadana rigurosa Mi pizarro y mi escribura Mi abecedario, mi alfabeto Mi vocación y mi premura Mi libertad en venerada Mi aventuranza prematura Mi andar complejo, mi sombrita Mi vagoduelo, mi costura Mi semejanza, mi distancia Mi compromiso y mi estatura Puesto que soy de tu madera Y esta canción yo te debía Quise escribirla en primavera Que es cuando crezco, madre mía Hay tanta cosa que contarte Hay tanto mundo que te debo Tanto claverio que fui a buscarte Y tanta hostiga que te llevo Mi girasol, mi vulnerable Mi libro claro, mi alimento Mi consistencia vespertina Mi aviesa lágrima, mi tiento Hay tanta cosa que contarte Hay tanto mundo que te debo Tanto claverio que fui a buscarte Y tanta hostiga que te llevo Puesto que soy de tu madera Y esta canción yo te debía Quise cantarla en pleno invierno Que es cuando salgo Madre mía Quise cantarla en pleno invierno Y esta canción yo te debía Quise cantarla en pleno invierno Quise cantarla en pleno invierno